Tengo mucho estilo pa' cantarte reggaetón Yo quiero que esa mujer a mí me diga Que si cuando la veo en la pista como me gusta su meneo Es MC Gato otra vez que te canta reggae Parado en la tarima cantando otra vez Mujeres quiero que bailen al son Los muchachos me llamaron pa' que empiece el show Mujeres quiero que bailen al son Los muchachos me llamaron pa' que empiece el show Quiero que me perreen bien a fuego Este guío sigo para adelante Quiero que me perreen todas las yales, todas las gatas Que yo vengo a meterle el mijo, también el reggaetón Trampocitas por el barrio yo conozco por montones Trampocitas por el barrio yo conozco mismo Ando por la mano caminando con una yale Ando por la mano caminando con una yale Ando de la mano caminando con una yale Tramposeando por la vuelta y yo sigo bien parado Tomo mi montito pa' que la gente no me mire Tomo una montito pa' que la gente no me mire Y no se enteren los demás Porque si no se ponen a hablar Saben que yo pierdo mi cordura Parados en tarima somos fenomenales Cuando llegamos al baile y cantamos reggae Todos los novatos se tendrán que correr Escúchame esta rima que no estoy yo copiando Tu sabes que yo soy lo fuerte comando Tengo bien de mente y armado como Rambo Que se cuide Llegó el gato de ti Con mi microfón bellacoso Saco el arma, saco la nueve pa' ti Para destruir y contra ti batallar que se cuide Llegó el gato de ti Con mi microfón bellacoso Saco el arma, saco la nueve pa' ti Para destruir y contra ti batallar que se cuide Gato, gato ya te viene cantando Gato, gato mira está en el bandido Para todo el que me mira y me está observando Subo a la tarima Empiezo a demostrar que el talento que yo tengo Mira que es natural Me sale de adentro como cosa muy normal Y me sigo encojonando con las cosas Bueno, 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 bueno Espero que les haya parecido Bueno, está ahí, ¿no? Bueno, y a todos nuestros pisadores de corazón Muchas gracias Yo sé que son Ustedes son las personas que no nos iban a defraudar Sabíamos que nos iban a apoyar siempre de cora Bueno, Johnny Vázquez, no, tú sabes Perdón, Johnny Vázquez no Johnny Vázquez Ah, disculpa Johnny Vázquez Johnny Vázquez para mi amigo mareado Jaimito, Vicuña Trompuda Arriola de Blas También tenemos a Gordito Ñus Embustido San Fernando El que come poco Para Charapa Hall Para mi sobrino Quech y Bar Simpson Y para toda esa gentita Además que está ahí Yo, yo, Diamante Los amigos de la colegada Para mi casa Julio Volta El cachetón del Fox Que sigue parado Y con los cachetes Llenesitos de humo Y no se olviden Y no se olviden de Cacanería el Jerry Y ya pronto va a estar acá Metiéndole acá De lleno el Fox Con la canción de la rechina Y ya no sabe que está por ahí Es un proyecto que tenemos ahí Y ya pronto está saliendo Mi gente Ustedes saben Saludos para toda esa gente Que están por ahí Para toda esa gente Que para fumando Por todas las noches Que nunca duermen Para todos los nocturnos Que de día Duermen y comen Y en la noche salen Como lechuzas El trinche El peluquito es loca El sobaco El sobaco es loca El hombre más malogrado El chico más malogrado Para todas las yales Para todas esas chicas Que andan sin calzón Las que no lavan los forros Un saludo para las yales Para todas esas lindas mami Que se mueran recién La marrucha de todas Un saludo para las yales Todas esas mujeres lindas Hermosas Que pasan por la calle Y yo las silbo Me corresponden Las miradas a mí Y a mis amigos A todas esas yales Lindas, hermosas A esa bella flor Es así Y un saludo Para la gente Para la gente Para el perro Que pronto estamos Pateándole su puerta Nuevamente Ojalá Y también voy a llamar Voy a hacer un llamado Al chofer de mi empresa Para pasar con el carro De Coca-Cola Por acá Y meter un choque Y fuga A la pared de perro Y invierta su dinero No dice que tiene Millones de dólares Ahí Para todos los cabros Que el hombre se perrea Al cabro ángel Un saludo también Muy especial Para mi amigo Para mi amigo Jerry Que no sé si en estos instantes Estará atorando cabros Estará trabajando ¿Quién sabe? ¿Usted qué opina señor? No, ya Esta hora ya salió de trabajar Ahorita debe estar atorando cabritos Ahí estás ahí Pero bueno, ese es su problema No, ya tú sabes Jerry, cómo va Gracias por tu apoyo Y por el auspicio Un saludo Un saludo para mi gente Te agradece de corazón A cada día y checa Y un saludo para la gentita De mi chamba Para Yo creo que es muy largo el video Para el señor Chicha Para Para el señor Chicha Para mi amigo el chato Careperro el soplón ¿Quién es el careperro el soplón? Para Con Andrés Guamanito Y casa argentina Una mentada de madre Para esos coches humedes Los cabones de Alianza Que no existen Que han perdido el clásico Como siempre Usted sabe que la U siempre gana ¿No? Aunque también tienen sus algo En su algo los aliancistas Pero ellos saben que son perdedores De leyendas Claro Ahora Matute Ya es como si fuera nuestra cancha ¿No? Porque cada vez que vamos Ganamos Y bueno Nos sentimos contentos ¿No? Nos sentimos contentos A nuestros 23 añitos Claro Y así es Les agradece de todo corazón La cara lo dice De una manera sencilla Por ti DJ Checa Tú sabes De la organización El combo Voltearle la cámara Saludos Chichi Para que mande su saludo También el hombre Que Es un hombre fuegote Ahí Que Vamos para adelante Bueno ahí gente Ya nos vemos Este video Ahí para Youtube Para que la gente Se cae en la risa Tú sabes Que la gente more Haciendo reír Haciendo reír A la gente Ya bueno Eso es todo Bromeo Nos quitamos Chao Bye 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 Hasta luego Chao